Pásame la alquila ¡Alzame la botella! ¡Ahora, esos manitos arriba! ¡Todo el mundo, toda la mano arriba! ¡Que se quede de ahí! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hoy! ¡Hoy! Y la cosa suena rock Y la cosa suena rock Scooby-Doo-pa-pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y la cosa suena rock Y la cosa suena rock Scooby-Doo-pa-pa Y el pum-pum-pum-pum El pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena rock Rock, 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 rock Scooby-Doo-pa-pa Y el pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Subito y pa-pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pásame tequila, pásame limón Pásame tequila, pásame limón Porque esta noche me voy de revetón Que esta noche me voy de revetón Pásame tequila, pásame limón Pásame tequila, pásame limón Porque esta noche me voy de revetón Que esta noche me voy de revetón Pásame la botella Pásame la botella Y pásame la botella Pásame la botella Pásame la botella Y pásame la botella Ay Vamos a ver la alegría Saludos y todo mundo Con la panita, con la panita Que sale la alegría ¡Ja! 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 ¡Arriba los caminos! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡Uy! Sé que tienes un nuevo amor, si tu perdón te crece o no, y no hay poder de felicidad, tal vez alguien más te dará. Como la flor, como la flor, por tanto amor, por tanto amor, me dices tú, te marcho, te marcho, te marcho, yo sé perderme, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Alguien que la concluye. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, lindo! ¡Ey! 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 ¡Vamos! Una vuelcancita. Eso. El ritmo suena a las trompetas. Con que sí. Y el maestro John Cameron. Y el maestro John Cameron.